... Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. ... Decidir sobre el cuerpo es finalmente... ...un ejercicio que siempre hemos hecho, de manera ilegal o legal. Legalizar el aborto en todos lados ha ayudado a disminuir las muertes por aborto clandestino. Que el origen de este problema obedece a intereses ajenos a una real preocupación por las mujeres. Específicamente a intereses de farmacéuticas transnacionales que venden píldoras anticonceptivas. ¡Gracias! 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 ...